ahora sí ya estamos ya estamos en directo bueno enrique enrique moya muchísimas gracias por lo primero quiero darte las gracias por estar aquí no por dar dedicarnos este tiempo aquí en el canal de adres espinosa evento y esta entrevista básicamente tiene la razón de ser porque bueno en el 12 13 y 14 de mayo pues está el evento origen del cual bueno eres eres un ponente y eres la primera persona que vas a inaugurar esta serie esta saga o serie de entrevistas que va a haber ahora no así que bienvenido bueno pues yo estoy encantado de estar contigo y con toda la gente que nos esté viendo y escuchando siempre estoy encantado de participar y de ahondar conjuntamente en esto que es vivir bueno y es realmente interesantísimo totalmente de acuerdo contigo y es súper bueno a todas las personas que nos estén viendo bueno enrique moya lleva toda la vida podríamos decir en la búsqueda bueno no sé si llamarlo búsqueda interior o cómo cómo lo definirías tú como un sentimiento no de apertura yo cuando era joven con aproximadamente 19 20 años incluso antes pues siempre me planteaba un poco qué es esto de vivir no qué sentido tiene vivir aparte de pasártelo bien de tener una plenitud de vida si realmente tenía un sentido había una comprensión más profunda y entonces me gustaba leer cosas de filosofía también de literatura y prácticamente con 20 años empecé a conectarme con grupos que me empezaban en madrid a hacer yoga y entonces ya pues me dediqué vamos a decir integralmente a estudiar yo a practicar yo a investigar en el yoga y luego ya pues me hice profesor enseñante de yoga y si llevo casi casi el tiempo pasa muy rápido llevo casi cinco décadas no sea como enseñante o sea que sí he estado he estado investigando un poquito y he recibido información acerca de bueno de quién es enrique moya que es lo que ha experimentado en su vida vamos a decirlo así no enrique moya y bueno he descubierto que bueno que estudiaste auxiliar de enfermería e integración social no no eso ha sido que se ha colado algo yo he estudiado economía y psicología cursos universitarios pero siempre cuando iba a empezar tercero al final de segundo lo dejaba es decir lo primero que hice fue entrar en económicas en la rama de empresariales que me gustaba pero bueno ya empezó a entrar el yoga y lo dejé y luego más adelante hice dos años de psicología pero luego ya tenía tanto trabajo en el centro de yoga que realmente aunque me gustaba mis hijas las dos son psicólogas aunque me gustaba pues ya no tenía tiempo y lo dejé también o sea que a nivel digamos de estudios quitando el yoga que es toda mi vida he estudiado un par de años de economía y dos o tres años de psicología o sea que auxiliar de enfermería no eso debe ser otro enrique moya vale y me gustaría hacerte una pregunta que es lo que que cuál fue vamos a decirlo así el conflicto que pudo haber o qué pasó para que enrique moya con 19 o 20 años realizara esa esa búsqueda o que empezaras en todo en todo este mundo por decir así pues lo que te decía un poco antes no sea yo me hacía muchos muchas preguntas siempre no sí como mi familia tenía una bodega justo debajo de mi casa pues entonces yo estaba mucho tiempo en la bodega de mi padre pues miraba a la gente entrar una bodega o una tienda como diría Gurdiez es un sitio especialísimo para ver el alma universal el alma humana pero de distintos seres humanos entonces yo veía que mi padre aparte de despachar el vino o el sifón o la casera lo que pues le hablaban una persona le comentaba que estaba muy bien que estaba detrás del negocio otra persona que estaba muy mal y claro te hablo pues yo tendría entonces ocho o nueve años y yo decía que curioso no cada ser humano depende de la historia interna que tiene pues tiene como un un tipo de experiencia en la vida me daba cuenta de que la experiencia del vivir es muy interdimensional depende de donde uno esté situado tiene una experiencia de vida entonces eso siempre me acompañó aunque vivía en un sitio donde podías gracias a Dios que era como un barrio en el entonces Estrarradio de Madrid y podías disfrutar de vivir porque había campo yo de vez en cuando me quedaba siempre observando era un poco un observador y eso me ha llevado un poco a investigar Qué bueno y qué ha sido desde ese momento qué ha sido lo que lo que más te ha costado por decir así superar o reconocer o descubrir y pues bueno básicamente esa sería la pregunta Sí no sé lo que más porque no no me veo yo así en términos de ver cuál ha sido la mayor vamos a decir o dificultad o conflicto o estímulo ¿no? de sino que yo me he dado cuenta de que depende donde tú te sitúas aparece un tipo de vida y entonces eso me ha llamado siempre mucho la atención como una persona con un cambio anímico pues está teniendo una experiencia evidentemente completamente distinta a cuando el estado anímico tiene otro color entonces yo ya me planteaba leyendo algún libro de filosofía si eso era normal o eso era debido a una serie de mecanicidad en la que los seres humanos estamos metidos y ahí pues empieza toda una investigación cuando tú te acercas al yoga el yoga es tan extenso tan profundo que de pronto yo dije bueno esto lo aquí hay digamos respuestas para todo y entonces pues ya empecé claro dejé los estudios empecé a meterme en clases de yoga a investigar a hacer viajes a hacer formaciones y a investigar ha estado ha estado también bueno viajando por la India ¿verdad? en la India he estado solamente una vez hice un viaje con mi amigo Danilo Hernández que es también un profesor de yoga de los de los pioneros del yoga en España y fue en 1990 y fue un mes y fue una experiencia preciosa pero yo soy muy poco vamos a decir entre comillas folclórico es decir me encanta India a mi hija Diana le encanta la India y pero yo lo que quiero es ver si realmente hay un conocimiento profundo que le sirva a cualquier ser humano sin tener necesidad de peregrinear a un sitio especial o a un país especial o a un lugar geográfico exclusivo ahora ahora que has dicho eso es verdad que existe como entre oriente y occidente como que unos son un poco más espirituales otros son más menos espirituales más materialistas ¿no? ¿cómo se llega a mezclar lo espiritual con lo material? ¿cómo se puede cómo se puede cómo se concilia ¿no? vamos a decir ¿cómo conciliamos lo espiritual con lo material? ¿hay que desechar al completo lo material? ¿hay que centrarse en lo material o en lo espiritual? para nada yo diría que hay que integrar o sea la palabra integrar es importantísima si tú piensas que nuestro cuerpo es una obra de integración claro es decir el hígado es mucho más que las células hepáticas es más pero el hígado para ser hígado no destroza las células hepáticas entonces el sistema digestivo es más que el hígado pero no se carga al hígado es decir esa frase de al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios lo que te dice es tú tienes una vida que también es una vida vamos a decirlo material animal psicosomática tú tienes que sacar adelante las fuerzas que te conectan con la vida pero si solamente te quedas ahí pues podrás tener una experiencia más o menos plena en el vivir hay un momento en el que tú te planteas bueno y todo esto de dónde surge todo esto para qué todo esto por qué y cuando empiezas como a plantearte el mundo espiritual es sabiendo ordenar bien tu mundo material tu mundo afectivo tu mundo de relaciones es decir lo espiritual es como una integración de todos los niveles que hay en nosotros no hace falta como como a veces hemos leído maltratar al cuerpo para ser espiritual no hace falta vivir como una anacoreta o como un ermitaño para ser espiritual ya sé que esto a la gente no para nada o sea cómo cómo vas a maltratar el cuerpo imposible cómo para ser espiritual te vas a alejar de un mundo relacional si ser espiritual es ir abriéndote más entonces cuando tú controlas tu corporeidad cuando la tratas bien cuando la cuidas cuando tú entiendes tu mundo relacional y lo importantísimo que es entonces casi lo espiritual va apareciendo porque el gran impedimento para lo que llamamos la experiencia espiritual el gran impedimento a mi manera de entender es la total identificación con una corporeidad separada y con un nombre entonces la gente que está muy desconectada es porque piensa que es un cuerpo porque no tiene nada que ver con nada que pasa por aquí y que tiene un nombre que ese nombre se apoya en experiencias vividas y que es eso claro eso es lo que te impide abrirte sanamente y verdaderamente entonces por ejemplo cuando una persona dice por ejemplo yo además de Enrique y de esta forma pues yo soy padre soy pareja soy abuelo soy amigo soy vecino soy habitante de Málaga y eso sin darte cuenta te da como una amplitud más allá de la forma pasar de esa amplitud a lo que llamaríamos la espaciosidad espiritual es más fácil que luchando lo material por un lado y lo espiritual por otro lado entonces claro que es verdad que si te quedas demasiado metido en el mundo de lo placentero solo de los bienes espirituales o de las gratificaciones sensoriales en el fondo es que te cierras demasiado la forma eso sería como un punto clave muy bueno muy interesante ahora que has dicho eso del espíritu a mí me llama mucho la atención que hay muchas personas que hablan acerca del espíritu el espíritu el espíritu o la espiritualidad ¿cómo le podríamos explicar a una persona por ejemplo a un niño qué es el espíritu o qué es ser espiritual o qué son los seres espirituales? bueno un niño está desarrollando el mundo motor y el mundo afectivo yo por ejemplo cuando me dicen alumnos míos que igual ya son profesores pues yo ahora tengo un grupo de niños y les pongo yo no te creas que soy mi partidario porque tiene que llegar un momento cuando tú agotas el mundo motor el mundo de investigación el mundo de aventura el mundo sensorial placentero casi naturalmente si el desarrollo es tiene una cierta armonía te das cuenta de que hay algo en ti que no cambia es tú hoy tengo un humor distinto que ayer un humor distinto hoy no me duele ninguna parte del cuerpo y hace treinta días me dolía una parte del cuerpo pero hay un ser que es muy bonita la palabra ser hay una presencia de ser que no es nada callado ni amorfo sino que se abre lumínicamente a la vida que parece que está siempre conmigo cuando me duele la cabeza cuando tengo mal humor cuando tengo buen humor eso que siempre está contigo es lo que llamamos espiritual o espíritu eso que siempre está contigo y que se abre a tocar la vida eso es el espíritu utiliza utiliza conceptos que de verdad como tú dices te hacen reflexionar y te hacen estar presente y eso me llama mucho la atención y me gusta me gusta que se utilicen porque al final la mente sabemos que siempre necesita esos conceptos conceptos para encasillar poner y demás bueno la mente como estábamos hablando antes un poquito la mente la mente genera información genera opinión genera imágenes pero ¿cómo voy a ser yo? si yo soy digamos la dimensión donde ese generar sucede y un día con una persona que era muy graciosa porque es una persona muy interesante ya no vive una persona vamos a decir muy agnóstica muy cerrada en 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 la filosofía pero a nivel de quitar todo lo que puede ser espiritual y un día le digo mira el conocer que es la luz del ser no es pensar cuando yo pienso mi conocer está pero cuando no hay pensamientos mi conocer sigue el pensar el generar el las voces internas no puede tal tal todo eso es digamos la herramienta de la mente para entender la vida pero no eres tú es el sistema operativo de que tiene esta estructura para entender la vida es decir pensar no es conocer no es ser entendiendo el conocer como la propia luz del ser lo que lo que lo que lo que tenemos ya por derecho de nacimiento lo que somos básicamente claro mira yo ahora soy abuelo llevo teniendo la experiencia de abuelo ya cuatro años y unos meses y te puedo decir que lo lo he visto tan claro también con mi hija pequeña con mi hija mayor también pero con mi hija mayor estaba yo más en el mundo digamos todavía tener que hacer muchas cosas pero con mi hija pequeña con mi nieto cuando eran muy pequeñitos con mi nieto todavía ves perfectamente cómo se abren a vivir notas esa apertura y luego están los códigos pues han aprendido que hay que jugar al fútbol no sé pero esa apertura que tiene un niño cuando tú ves con un niño que te mira no te está juzgando no no ve nada divisivo te está casi hermanándose contigo y eso se nota mucho por ejemplo cuando los niños son muy pequeños esa sensación que te decía antes de abrirte desde el ser a través de la luz del conocer te abres a vivenciar esta experiencia que es la que toca que es la que nos toca ahora buenísimo interesante podría estar escuchándote así hablando todo el rato bueno eso porque estamos en sintonía como sabes estamos interesados por lo mismo fuiste bueno sí fuiste básicamente pionero en Málaga ¿verdad? en el yoga sí empezaste empezaste en los años 80 ya no quiero tampoco decir ¿no? sí en el 78 aquí en Málaga vale y me gustaría hacerte una pregunta ¿has visto el cambio de conciencia en la población? ¿ha habido un cambio de conciencia desde que empezaste en los años 80 hasta en el 2023 en el que nos encontramos ese despertar de conciencia en las personas? ¿lo has notado? aparte de que has aportado muchísimo estoy seguro que has aportado muchísimo en elevar la conciencia de la población pero ¿qué has notado en ese cambio? bueno he notado dos cosas una muy muy buena y otra no tan buena la que es muy buena es por ejemplo cuando Danilo y yo empezábamos a dar charlas yo me acuerdo que íbamos por pueblos alrededores de Madrid te hablo 75 1975 explicar lo que era el yoga era muy complejo la gente se creía que yo era kung fu y que íbamos Danilo y yo como si fuésemos o que éramos gente muy rara de vosotros sois de oselín o de o sois del monasterio no sé qué en fin ¿no? oselín no que oselín es una cosa de las alpujarras el monasterio y de pronto no no nosotros hacemos yoga y para qué hacéis yoga entonces teníamos que explicar pues para sentirte bien en tu cuerpo sentirte bien en tu mundo de relaciones y para ahondar en la vida y entonces todas las propuestas que os hagamos tiene un poco esa digamos decirlo dirección entonces antes tenías que explicar mucho que no era el yo y hoy gracias a Dios el yoga se asocia a una cosa salud y profundidad pero como yo digo en mi libro siempre de la mano de un buen enseñante ¿por qué de la mano de un buen enseñante? qué importante porque la parte mala digamos de estos tiempos modernos es que el yoga ha tenido tanto éxito hay tanta demanda de yoga que la oferta digamos ha bajado un poco sus patrones de calidad vamos a decir antes una persona hacía yoga después de haber leído haber estado con este maestro haber hecho un curso haber sufrido aquí haber investigado allá durante días y días de investigación ¿no? y luego tú metabolizabas eso yo ya me sé relajar entiendo la respiración entiendo lo que es la atención voy a dar una clase y lo transmitías entonces en la transmisión había mucha verdad y ahora como hay mucha demanda y al profesor de yoga se le pone en un lugar muy apreciable el tío que llega o la mujer o el hombre que llega y que nos relaja que nos hace movimientos que son muy interesantes entonces a veces esa posición es tan atrayente que hay gente que casi sin preparación está dando clases de yoga y a veces yo hablando con mis hijas pero hay gente que no quiere ni ser alumno de yoga y lo que quiere ser ya es formador de profesores y entonces ahí hay una dificultad ver ambas cosas es bueno ver que que ahora el yoga se asocia a salud a profundidad maravilloso porque vamos en cualquier ayuntamiento en cualquier buena clínica en cualquier hotel hay clases de yoga ¿cuál es el problema? que como hay tanta demanda tiene que haber mucho profesor de yoga realmente los profesores de yoga han pasado por un proceso de investigación o se han puesto ahí porque era atrayente ponerse ese es el problema ahí está ha hablado ha hablado de tu libro que ahora vamos a hablar también de él que eres el autor lo enseño porque estoy muy contento porque además tiene una portada que estábamos así hablando tal y ahora al final nos ha encantado a todos la llave la llave de la atención abre la profundidad de ti mismo sé que has colaborado en otros libros y este y este ha sido bueno ahora mismo lo has lanzado hace muy poquito esto ha salido estará en las librerías hace un par de días genial ha sido un trabajo muy está ayudado porque mi hija Diana me ha ayudado muchísimo y lo pongo en el libro y bueno y amigos porque yo soy un poco circular es decir mi manera soy en ese sentido muy oriental mi manera de explicar es hablar contigo y casi sin tener una pauta lineal ver lo que ocurre a mí me gusta entrar cuando trabajo con grupos ver cómo están los grupos normalmente trabajo con mi hija Diana vemos un poco y según vemos cómo está el grupo empezamos a fluir es decir pero no voy de la A a la B a la C entonces imagínate eso escribir que necesitas ser un poco lineal entonces gracias al apoyo de mi hija Diana que he tenido amigos no Enrique yo este capítulo le entro y bueno y luego la propia editora en este caso la editora mía personal que Rocío pues también me ha ayudado mucho y yo creo que que bueno pues que lo que hemos querido plasmar que miera como te digo un poco circular en en blanco pues ha salido ¿no? que bueno la llave de la de la atención la verdad que el título es es súper llamativo entonces la pregunta sería la atención ¿qué es la atención? la luz del ser la luz del ser que no es un simple registro mental hay gente que cree que dice no yo estoy atento si tú estás atento lo primero que se abre al momento es tu cuerpo tus manos tu piel tus sentidos todo se abre se abre tu sentimiento y se abre tu inteligencia es decir la atención incluso etimológicamente significa la luz del espíritu no es una condición mental es decir claro por eso hay muchos trabajos donde la mente tiene que estar vamos a decir los yoguis decimos estabilizada que no esté muy agitada o que no esté muy densa en yoga decimos rajásica o tamásica porque claro cuando la mente está más o menos quieta la luz del ser alumbra fácilmente lo existente wow wow hay una hay una no me acuerdo en qué libro lo leí que hablaba acerca de lo que acabas de explicar ahora mismo que era como cuando la mente está calmada que nos imaginemos como una botella con barro y cuando lo agita está todo la mente agitada no se ve la claridad del agua pero cuando la dejamos quieta se baja la arena abajo y podemos ver esa claridad y me acabas de recordar a eso muy bueno si hay un ejemplo en la tradición yélica que es muy bonito que es lo que has dicho tú y es un maestro le dice a un discípulo acércate al lago porque el lago tiene una profundidad que te va a dar un doble regalo dice pero maestro pero es que yo me acerco y el agua está turbia párate y deja que esa turbiedad vaya cambiando y entonces qué ocurre pues cuando el agua ya está clara uno ve la profundidad y dice tenía razón el maestro pero qué bonito lo que hay debajo del lago pero bueno qué mundo un mundo impresionante pero me decía que había un doble regalo y de pronto cuando el agua está muy clara tu rostro se refleja claro en este caso es tu rostro sin rostro que decimos los llavis que bueno me encanta me encanta me encanta esa esa metáfora genial me gustaría también hacerte una pregunta muy interesante porque antes también has hablado acerca de la respiración y me gustaría hacerte la pregunta tanto o sea cuán importante es una respiración correcta a nivel energético a nivel biológico a nivel del cuerpo físico fundamental porque los yoguis decimos que la respiración es la primera y primordial función es decir tú y yo podemos estar un tiempo sin dormir sin comer incluso sin beber pero sin respirar nada pocos minutos porque enseguida habría un daño en nuestras células que ya no podríamos seguir la vida tal y como la entendemos entonces la respiración es fundamental porque es el vehículo de relación entre la atmósfera terrestre y mi atmósfera pulmonar o sea cuando yo respiro me vinculo con la atmósfera terrestre y por vasos comunicantes por diferencia de presiones el aire entra en mis pulmones y el aire sale de mis pulmones entonces cuando esa relación es plena y ahí es la importancia de de mover el diafragma digo plena porque el diafragma permite que el pulmón en su base que es la zona donde hay más volumen se pueda realmente abrir cuando hay una respiración plena esto ya se sabe el sistema neurovegetativo entra como en balance y tú te empiezas a sentir a gusto y entonces estés donde estés a través de la respiración has empezado a sentirte bien si estabas con un grupo de amigos comiendo estudiando y te puede tener tanta fuerza sí porque cuando ese vínculo que se da siempre pero no es pleno entonces yo respiro más para sobrevivir que para tener una experiencia vamos a decir profunda de vida y entonces bueno estoy respirando para sobrevivir pero entonces no hay balance neurovegetativo y hoy en día con este mundo en el que todos estamos como tan estimulados como puedes hacer esto puedes hacer el balance se pierde y la mayoría de la gente o y por respira o respira agitadamente por eso las prácticas de respiración son importantísimas en el yoga muy importantes y si y si aparte de utilizar la respiración como pasa en el yoga de manera consciente estando presente haciéndolo de una respiración diafragmática lo complementamos con una postura corporal adecuada fundamental porque el cuerpo también el cuerpo también o sea el cuerpo también tal y como nosotros estamos depende de como nos pongamos pues vamos vamos a a sentir una cosa vamos a transmitir una cosa pero bueno una pregunta preciosa porque nosotros a través de la herencia genética y de nuestra experiencia aprendida lo que nuestro aprendizaje tenemos un gesto corporal un gesto y ese gesto corporal como decía uno de mis maestros John Pierracos a veces es más una coraza para sobrevivir que realmente un gesto para vivirte entonces todo el yoga más físico lo que conocemos como asanas o asanas tienen la función de que ese gesto no se cronifique fíjate que función más importante claro que la mente occidental dice pero bueno tengo el músculo más fuerte más largo el yoga da mucha esbeltez la verdad y hoy pues me pongo más esbelto sí pero eso es eso es como la cascarilla es importante pero es la cascarilla que los músculos y las articulaciones estén bien es importantísimo pero es que tú estás evitando a través de las prácticas de las asanas tú estás evitando que se cronifique un gesto porque ese gesto cuando ya está muy cronificado pues a veces ya resulta que el cuerpo empieza a ser un poco una rémora para vivir y no un instrumento de vida entonces las posturas son fundamentales nosotros decimos mucho disfrutar daros cuenta se puede ser intenso se puede ser muy preciso en la práctica pero vamos a disfrutar y a ser amables con el cuerpo porque estamos haciendo un trabajo que va un poco más allá de lo músculo esquelético muy bueno muy interesante muy interesante todo esto lo desarrolla lo desarrolla Ola también en tu libro bueno el libro es más sobre digamos no hablo tanto eso está estamos viendo de hacer una cosa a nivel física pero el libro es más explicar un poco el lío del ser humano porque nos liamos donde el tiempo de crianza y educación es fundamental entonces una vez que estamos muy liados cómo poder desliarnos ¿no? un poco eso entonces explico el tiempo de desarrollo del niño cómo empezamos a sufrir cómo nos perdemos de nuestra potencialidad y cómo poder salir un poco de ese desencuentro y recobrar nuestro potencial ¿no? muy bueno ha hablado acerca de algo que a mí me me llama mucho la atención y es verdad que siempre me ha llamado mucho la atención y es del tiempo y creo que se habla mucho acerca de la dilatación ¿no? dilatar el tiempo ¿no? que se puede hacer pues porque normalmente la mayoría de las personas siempre estamos constantemente diciendo no tengo tiempo para hacer esto el tiempo vuela ¿no? vuela ¿por qué porque cuando estamos tristes el tiempo pasa muy lento y cuando estamos felices el tiempo pasa muy rápido? sí quizá porque realmente lo que nos ocurre es que cuando estamos en un momento de sufrimiento estamos en una espera entonces lo que dilata hace que el tiempo parezca que va más lento es que nosotros esperamos que la vida nos traiga otra cosa entonces claro cuando estás sufriendo 10 minutos parecen 10 horas y cuando estás pasándotelo muy bien tienes tantas ganas de abrazar eso que parece que corre pero también es porque metes una o sea tú querrías paralizarlo y entonces te da la sensación de que corre cuando lo estás pasando mal tú querrías empujar al tiempo y te parece que va lento cuando tú no interfieres entonces vives en una digamos en un no tiempo hay un tiempo de reloj pero hay un no no tiempo sí cuando cuando te resistes cuando te resistes a lo que es pues se produce ese tiempo vamos a llamarlo así bueno pues pues a ver son ya llevamos ya más de media hora yo sé que eres una persona que tiene muchas cosas que hacer y me ha encantado verte conocerte hacer la entrevista contigo hablar un poquito conocerte un poquito más ojalá en algún momento podamos hacer una entrevista un poco más entendida y demás donde la gente creo que en origen en origen nos veremos en el encuentro de origen en mayo porque además va gente algunos los conozco gente muy interesante y me imagino que estarás por allí y si no antes el centro de yoga nuestro lleva 40 años abierto en la malagueta en el mismo sitio o sea que puedes pasarte un día a vernos a tomar una clase o a estar sencillamente con nosotros y tomar cualquier cosa un aperitivo o lo que sea lo veremos seguramente por allí por origen porque bueno al final el origen de todo esto está siendo el propio evento de origen que va a ser en Málaga en Armadena Málaga el 12, 13 y 14 de mayo que tú estarás allí con nosotros una charla que sé que va a ser súper interesante que estoy deseando de ver ya y bueno donde la gente puede conseguir tu nuevo libro bueno ahora está ya en todas las librerías yo creo nosotros tenemos mucho contacto con la librería luces porque bueno pues la dueña es amiga y tenemos una muy buena relación pero tenemos muy buena relación también con otros libreros y está en todos en librería luces está pero en otras librerías de aquí de Málaga me ha dicho que ya está también buenísimo en físico todo en físico porque en digital no está yo creo que la editorial también lo mueve en digital pero hay físico y digital y claro siempre la sensación del libro yo ahora estoy como un niño con zapatos nuevos porque lo veo y digo hombre pues me gusta el tamaño es muy agradable lo puedes llevar y siempre un libro la verdad es que eso espero yo que siempre esté en los libros porque yo entiendo el libro electrónico y entiendo todo el progreso que viene pero esa sensación de con un lápiz marcar en esa hoja blanca donde están las letras y tú puedes marcar una cosita es una maravilla una maravilla pero que siempre haya libros totalmente de acuerdo contigo porque yo soy de comprar en físico los libros siempre siempre es más y yo soy de los que pienso de que los libros ni se pueden prestar ni se pueden no tu libro es tuyo y si yo quiero regalarte un libro yo invierto en comprar un libro y le regalo a otra persona un libro que sea suyo porque yo creo que la energía se queda con el libro de la persona ¿no? Sí, sí, sí y yo los libros todos los tengo con lápiz subrayados con cosas para mí me cuesta dejar un libro y digo pues si está lleno de carabatos míos ¿no? o sea que sí pues pues Enrique millones de gracias por esta entrevista aquí en en el canal de Andrés Espinosa del evento que va que va a producirse en mayo el 12 13 14 de mayo vuelvo a repetirlo para todas las personas que nos vean que vas a estar allí como ponente como uno de los grandísimos ponentes con toda tu experiencia de vida que tiene así que millones de gracias y nos vemos súper pronto a ti estamos en contacto y gracias a todos los que nos están escuchando y viendo vale un fuerte abrazo Buenas tardes Chao Chao